Bueno, la actividad que nosotros ya estamos practicando es tenis. Lo estábamos esperando, nos alegra mucho estar en fase 5, que el club empiece a abrir. Hoy uno ya está en el club y ve a la gente disfrutando por lo menos una parte de este club que es tan grande. Empieza a cambiar un poco el ánimo y nos empieza a dar unas perspectivas distintas. Bueno, hablando del movimiento, veíamos allí en Avenida Colón un club con sus puertas cerradas, un candado. ¿Hay un protocolo dispuesto actualmente? ¿Cómo se vienen manejando en ese sentido? Bueno, es algo nuevo, ¿no? Pero ya transitándolo, contentos. Ahora el ingreso al club es por la calle Cerrito, los tenistas entran por la secretaría, ahí se le toma la temperatura, se hace un registro de ingreso y de egreso por cuestiones de trazabilidad. Disputan una hora de 60 minutos la jornada con previamente un turno. Y bueno, si bien pensamos que iba a ser un poco también más complejo, ya lo estamos adaptando y ya creo que hay muy buen ánimo en general también de todos los tenistas y todos los socios del club. Se nota en ello unas ganas tremendas de volver. Es una actividad que hacen a diario durante muchísimos años. Entonces, bueno, realmente la estaban extrañando y a nosotros nos da mucha alegría que lo empiecen a disfrutar y sobre todo por la esperanza de más de 9 o 10 actividades que estamos mirándolo hoy, que estamos esperando de que también se puedan realizar. Bueno, se ha firmado un convenio, un comodato con la Unión de Ciclistas, ¿cómo vienen manejando el tema? Sí, el día de ayer firmamos un comodato con la Unión de Ciclistas para que ellos hagan el uso de la pista del club. Así que hasta agosto del año 2021 ellos son responsables de ese uso, de mantenimiento y del cuidado del lugar y de todo lo que significa el uso de ese lugar. Por último, te pregunto, ¿cómo está la parte económica del club? Creo que no hay ningún club que no haya sido afectado fuertemente por una pandemia. O sea, mira lo que es el club, todos los que son los egresos, el mantenimiento del club los sigue teniendo. Pero obviamente ya no tiene un ingreso resentido por cuota social, no tiene ingresos de alquileres, ni de gimnasio, ni de lo que son las canchitas del club. O sea, claramente los ingresos se ven muy castigados, los egresos siguen siendo muy similares. Pero bueno, es una situación extraordinaria que afecta a todo el mundo y la estamos transitando.